Hola que tal, como están? Bienvenidos a mi canal y hoy quiero platicar un poco acerca del foamy moldeable. No te vayas, comenzamos. Hay muchas marcas en el mercado de foamy moldeable, escogí estas en especial porque son las más fáciles de conseguir para mi y creo que funcionan bastante bien. Bueno, viene sellada totalmente y trae un abre fácil. Voy a ver, ahí está. Nada más jalamos y se va abriendo. Y aquí tenemos un cierre hermético. Ok. De todo. Entonces, ahí, ahí, ahí. Ok. Ok. Aquí está. La otra viene igual con un abre fácil. Aquí está. Ah, aquí está. Ajá. Ajá. Igual, al abrirlo. Ay, perdón. Tenemos un sello hermético. Y esta viene aquí directamente de la bolsa Bueno, aquí está Empiezo con esta Su textura es muy suave Es como pueden ver muy flexible Y se siente como esponjocita No pesa para nada, es muy liviana Y tiene un ligero, ligero olor como a plástico No sé cómo decirlo Espérame un poquito Bueno, esta Su textura es igual, muy suave No la siento tan esponjocita como esta Esta la siento esponjocita, esta no tanto Pero esta la siento con más elasticidad No pesa, de igual forma es muy liviana Y esta casi no tiene olor Ambas marcas tienen gran variedad de colores Pero también podemos mezclarlas entre sí Para obtener colores nuevos No importa que marca sea La verdad es que se mezclan bastante bien Sin ningún problema Pero también, aparte de mezclarla Para sacarnos dos colores También podemos colocar pigmentos Miren, naranja roja También podemos colocar pigmentos En este caso, pequeño, mira Este es óleo También podemos usar acrílicas Para crear nuevos colores Y no pasa No pasa Y se mezcla bastante bien No se pega a las superficies Ni a los instrumentos de trabajo Como pueden ser los rodillos Los cortadores O los moldes Sin embargo, yo te recomendaría Que les pusieras un poquito de vaselina Para que así No deformes la pieza Como puedes ver Se puede utilizar Y no se pega O puedes utilizar Unas tijeras Y tampoco se va a pegar Se maneja muy fácil No se cuartea No mancha Y puedes borrar las líneas Que se hacen al juntarlas Muy fácilmente Tanto esta marca Como esta Las dos son igual Nada más que esta es un poquito más durita Tiene un poquito más de consistencia Esta es más blandita Se coloca muy fácil en los moldes En los instrumentos Y al secarse Van a reducir Van a reducir De tamaño Esta reduce Un poquito más que esta Comparada con el molde Aquí es donde se nota La reducción Y aquí está Tiene bastante flexibilidad Esta se siente un poco más compacta Y esta es un poquito más Como Como esponjosa No requieren pegamento Para unirse entre sí Con que una de las piezas O de las partes Este seca Solo con unirlas Se van a adherir Si ya las dos piezas Están secas Podemos colocar un poco De pegamento blanco Estas masas secan al aire Por lo tanto Cuando trabajes con ellas Tienes que tener cuidado De solo tener afuera Del empaque Lo que vayas a usar Este foamy Seca más rápido que este Si tomadas De llegar a endurecer Podemos hidratarla Con un poco de agua Para devolverle Su elasticidad Hasta el punto Donde te quieras Para guardarlas Podemos colocarla En este plástico Que se utiliza En la cocina Que esté bien cerrada Y la colocamos En su bolsa Con el sello Hermeto Igual yo te recomendaría Que lo coloques En un topper O en un recipiente Que selle perfectamente Para que no endurezca Deberas ocuparlo Aproximadamente De 5 a 6 meses Ya que En ese tiempo Empieza a perder Su elasticidad Y su humedad Por lo tanto Se deben endurecer Esto también va a depender Del lugar en donde vivas Al secar Ambas marcas Queda muy flexible Y su textura Es como si fuera foamy Puedes pegarlas En cualquier superficie Puedes utilizar Silicón Pegamento blanco Pegamento extra fuerte Y puedes pegarlas En madera Este No sé Plástico Lo que tú quieras Ya seca tu pieza Podemos pintarla Con acrílicos Barnices Plumones Sin ningún problema Puedes hacer De piezas Muy pequeñas Y su registro Es muy bueno Puedes dejarlas Así O protegerlas Con un barniz En aerosol O líquido Para que tus piezas Duren más Y se ensucien menos Si te gustó El video Por favor Dale like Y no te olvides Suscribirte Hasta pronto ¿No te olvides? No te olvides ¡Gracias!